Gracias por seguir en sintonía. Aquí en Matinal tenemos nuestro segundo plato fuerte, nos engalana Rafael Duluth, mejor conocido como Cholitín, senador electo de la provincia de La Alta. Gracias por el PRM. Muy buenos días. Gracias, don Percio y Miguel. Un placer estar con ustedes. Excelente. Usted va a entrenar un escenario nuevo en la vida pública, ¿verdad? Claro, claro. Ya hemos tenido muchas funciones, pero esta es una nueva. Bueno, usted ya, usted es alcalde. Fui alcalde, claro, hasta abril. Sí, abril. Habíamos sido juez también como iniciamos la carrera pública, gobernador, viceministro de turismo, alcalde y ahora senador. ¿Cuál es la visión que usted tiene de vista desde el Senado? Bueno, yo entiendo que un senador, en el caso nuestro, en la provincia de La Alta Gracia, debe ser la voz de la provincia. La provincia de La Alta Gracia, yo siempre digo que es una provincia desconocida para el país. La gente se sorprende cuando yo digo eso. ¿Desconocida a pesar? Sí, es desconocida porque realmente el país tiene una visión tergiversada de lo que es nuestra provincia. De hecho, cuando yo digo que la provincia tiene más de un millón de habitantes, la gente no lo cree. Y esas son las estadísticas que tenemos, a pesar de que el censo dio otro dato. Pero la provincia es la provincia que más ha crecido del país, pero también han crecido los niveles de pobreza. No ha crecido de una manera tal vez organizada, tal vez como el Distrito Nacional, que ha tenido crecimiento incluso vertical, sino que la provincia es lo que se han ido formando cordones de miseria a nivel de, por ejemplo, en Igüey, Verón. Y es una provincia con muchas precariedades todavía, a pesar de las riquezas que tenemos. Y eso nosotros tenemos que ser en este momento la voz que pueda enseñarle la realidad de nuestra provincia y que se hagan las inversiones que amerita nuestra provincia y que realmente los presupuestos se establezcan en base a lo que nosotros producimos y en base también a nuestras necesidades. Choletín, el presidente Luis Abinader quiere reformar la Constitución de la República. Usted ha expresado estar a favor, está apoyando esa posición. ¿Usted cree que esta reforma a nuestra Carta Magna debe circunscribirse única y exclusivamente al tema del Ministerio Público Independiente y al candado que quiere el presidente? ¿O debe ser más amplia? ¿Deben someterse otros nuevos elementos o revisarse? Mira, la reforma que se hizo en el 2010 fue una reforma muy buena, yo pudiera decir, porque también fue una reforma que se hizo también, se hizo, recuerda, que se hizo una consulta popular. Y yo entiendo que cualquier reforma que se haga debe ser también fruto de lo que es el consenso democrática, participativa, que la gente se sienta que esa Constitución viene porque el pueblo también la quiso que sea así, de una manera u otra. Debe ser la fuerza viva de todo el país, la parte política también, debe de tener una participación. Y como se está hablando de candados, cuando hablamos de candados significa que para una modificación constitucional va a ser todavía más difícil hacerla, a pesar de que existen los candados ya, porque para reformar una Constitución se necesita una mayoría calificada, y la ley es orgánica, incluso que envía a la necesidad de la reforma. Es decir que se necesita mayor cantidad de participación del Congreso que lo que es una ley ordinaria, pero el Presidente habla todavía de ponerla más difícil, la posibilidad de una modificación. Entonces, si estamos hablando de eso, hay que tener todavía mayor participación, es decir, que se hace una reforma consensuada. Es así. Yo pienso que lo del Ministerio Público sería algo muy bueno para el país, que haya una independencia real del Ministerio Público, que el Ministerio Público no sea de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que se ha hablado también, y habría que examinar otros elementos, no ser necesariamente... Ya de hecho el país tuvo en una ocasión un Ministerio de Justicia, que existió en algún momento y se eliminó después. Ahora, doctor, pensando en ese candado, porque dicen que hay llaves que abren el asunto, y hay algunas llaves maestras también que abren todos los candados, ¿cómo se puede imaginar una complejidad para una reforma constitucional, porque hasta ahora está basada en esa mayoría congresual? Y los partidos pueden tener mayoría, como por ejemplo la tiene el PRM ahora. El PRD la tuvo en dos ocasiones, mayoría absoluta, así que pudieron haber hecho todo lo que así desearan. Es decir, ¿cómo pensarlo? Ya recurramos aquí a la experiencia jurídica. ¿Cómo construir un candado que sea difícil abrir con cualquier llave? La única forma de establecer candado en una constitución es sobre la mayoría que debe de existir en cuanto a la modificación, para modificarla. Es decir, al final es eso. No significa que sea imposible modificarla, porque siempre se puede. De hecho, cuando hay mayoría vuelve y se modifica también. Y voluntad. Exacto. Y el deseo. Claro. Entonces, al final, los legisladores, el pueblo que lo elige, ¿verdad que sí? Y cuando el pueblo elige, aunque sea un partido, que a veces lo vemos mal, que haya una mayoría absoluta de un partido político, pero al final es la democracia del gobierno del pueblo. Y si el pueblo elige que un partido tenga la mayoría, eso también es totalmente correcto. Entonces, al final de cuentas, eso de candado, lo único que significa es que haya mayor rigurosidad en cuanto a la cantidad de personas que pudieran ser los que pudieran votar en un congreso para que una constitución se modifique. Pero en este caso habría que pensar más del número que tiene el propio PRM ahora, porque si fuera una reforma ahora con candado, el PRM la pudiera modificar. Exactamente, porque si se puede modificar ahora, se podría modificar en un futuro cuando se dé el mismo escenario. Es entonces que no tiene sentido esto, porque entonces podría ser cambiable, modificable en cualquier momento. No, tienen que darse las condiciones, lógicamente, no es tan sencillo. Que un partido tenga mayoría, eso se da en ocasiones. Pero ahora están dadas las condiciones. Sí, ahora están dadas las condiciones. Y estuvo dada también el gobierno de Danilo. Lo interesante de esto es que el presidente no quiere hacer una constitución ni por interés propio, ni por un tema personal, sino de un tema de una reforma integral que siempre se puede dar. Los países como van avanzando, también las constituciones van actualizándose. ¿Identifica usted algún otro punto que pueda ser interesante tocar en esa eventual reforma a la constitución? Bueno, yo pienso que eso habría que discutirlo ya como partido. En el caso nuestro no queremos aventurarnos a establecer puntos ahora, porque todavía nosotros no hemos hecho ningún tipo de reunión como senador electo y cualquier opinión que yo dé siempre se tergiversa, porque al final uno da una opinión propia. Pero tú sabes que también existen los bloques que hay en el Congreso y eso se puede malinterpretar porque entiende que es una oposición del partido. Uno de los puntos que ha surgido es que se puedan unificar las elecciones, tanto las congresuales como todas las elecciones. ¿Podría ser factible? Mira, eso es un punto que yo creo que se puede analizar, se puede discutir, porque al final de cuentas poner al país en el gasto, en el trabajo que conlleva un proceso y después otro es complicado. Eso habría que analizarlo. Yo estaría de acuerdo si se hiciera. Todo tiene su pro y su contra. Hay que entender también que el nivel de arrastre que se da en un proceso hay menos independencia en cuanto a la elección en sí. Por ejemplo, los alcaldes, que serían los que salen ahora, que se va a una elección de primero, los alcaldes de la parte municipal, tendrían la ventaja siempre del arrastre presidencial, que se da cuando la elección no sea unificada. La única razón por la cual se tiene diferente precisamente para evitar ese nivel de arrastre que se da. Doctor, en estas elecciones hubo una particularidad que uno desea ver si se asienta de manera definitiva, que fueron los procedimientos de debate público de los aspirantes. Y a usted lo vi participar en varios, incluso algunos que se celebraron en la propia provincia. ¿Pudiera ese elemento establecerse como una obligatoriedad de todo el que aspire a un cargo público que tenga que debatir las ideas? Porque vi que esto acabó tan civilizado que la misma noche los adversarios felicitaron al presidente y cerraron el problema. El país a las 8 o 9 de la noche tenía ya resuelto ese nivel de elección. ¿Pudiera establecerse eso como algo obligatorio? Yo creo que sí. Debería ser. ¿Debería ser? ¿Debería ser las campañas? Yo pienso que sí. La cultura del debate me parece que se inició en este proceso, en este pasado proceso electoral, y es algo muy beneficioso para el país, porque hay niveles. Fíjate que en el debate yo vi personas que de un momento a otro tal vez uno tenía una visión diferente y cuando tú lo ves en un debate dices, realmente no hay condiciones para ocupar un cargo público. Y como los cargos públicos electivos generalmente no tienen requerimientos y requisitos. Por ejemplo, para tú ser juez, para tener otras funciones tú tienes requerimientos académicos. Un senador, un diputado no tiene ningún tipo de requerimiento académico. Y al final... Ni siquiera para presidente. Exacto. Pero al final, los debates es una forma también de que el electorado conozca la capacidad de análisis de un candidato y eso es fundamental. Yo pienso que debería incluirse incluso. Choletín, ¿es principales de su propuesta en el Congreso Nacional? Nosotros, como somos senador de la República, pero representando la provincia de Alta Gracia, que es la provincia turística más importante, no del país, sino del área del Caribe, porque nosotros tenemos Punta Cana, Bávaro, Ubero Alto, pero también tenemos Valle Ibe, que mucha gente cree que es de Romana, Valle Ibe pertenece a la provincia de Alta Gracia. Nosotros estamos enfocados en la parte de lo que es el turismo. Y para eso nosotros tenemos un gran reto que es actualizar la ley de turismo. Tú sabes que la ley de turismo es del 69, 1969, una ley obsoleta, que de una manera u otra ya no... hay muchas cosas que no están contempladas en la ley y nosotros tenemos que lograr tener en nuestro país y en nuestra provincia lo que es el turismo sostenible. ¿Qué significa turismo sostenible? Que respeta el medio ambiente, pero también que haya un derrame de la economía, que se produce un derrame de la economía en el país. Y uno diría, pero eso se puede hacer a través de una ley. Claro que sí. La ley puede fomentar lo que es tener la sostenibilidad en el turismo. Bueno, hay que decir que la ley es tan vieja casi como el inicio del turismo. Claro, esa ley... El turismo se inició en 1971. Exacto. Esa ley viene cuando inicia el turismo. Nosotros estamos en una etapa ya de un destino consolidado, ya maduro, y ya merita una ley actualizada. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nosotros vendemos millones de pesos diarios, de dólares tal vez, de artesanía. Sin embargo, la artesanía que se vende en el país no es artesanía local. Los artesanos están pasando hambre, como dicen. Entonces, si nosotros a través de una ley pudiéramos establecer una disposición que todas las tiendas que venden artesanía tuvieran la obligación de establecer en sus tiendas cuáles son típicas de artesanos dominicanos y cuáles no, eso va a dar que mucha gente prefiere comprar la artesanía local. La artesanía local se vende menos porque es más cara, porque es manual. No es lo mismo que esa artesanía que traen de China, que es industrializada. ¿Qué otro tipo de artesanía se mezclan en esa comercialización? ¿De otras regiones del país o extranjeras? Bueno, nosotros tenemos el caso de la pintura que se vende aquí en la República Dominicana, que es más eminentemente haitiana que dominicana. Por ejemplo, la pintura que se vende aquí, eso pudiera también de una manera u otra regularse. Es decir, hay muchas cosas que pudieran regularse. También incluso el tema, yo te voy a poner un ejemplo. Antes los hoteles alquilaban siempre las tiendas que tenían. Ya muchos de ellos las tienen propiamente. Es decir, lo cual ya nos fomenta que haya un derrame de la economía. Los hoteles antes tenían lo que se llamaba la noche típica, que vendían los artesanos, iban y vendían. Eso se han eliminado. Eso pudiera establecerse tal vez en una ley. Entonces, una ley actualizada pudiera provocar un derrame de la economía. Como pudiera haber un mercado, que el turista salga y visite su sitio. Ahora, quería quedarme en la provincia, porque usted ha dicho, bueno, el crecimiento poblacional, la miseria, la pobreza. Es lógico entender la migración, porque dice que donde hay miel van las abejas. Todo el mundo busca donde hay trabajo. Sin embargo, ¿por qué esa migración no encuentra una respuesta también en el orden económico? Porque estamos hablando de una provincia que antes de ser turística era una provincia ganadera, era una provincia agrícola, cañera. Es decir, ¿qué se ha quedado de todo eso? Porque a veces cuando adoptamos el turismo abandonamos todo lo otro. Es decir, y una economía es saludable cuando es diversa en su composición. ¿Cuál es la realidad de la provincia en ese sentido? Mira, nosotros tenemos un elemento que hay que tomar en cuenta. Mucha gente va buscando trabajo en la provincia de la Altagracia y muchas veces no encuentra. Porque a pesar que hablamos de que hay cero desempleo, lo cual no es una realidad, el tema del empleo y más en el ámbito turístico va de la mano con el nivel de capacitación que tenga la persona. Mucha gente va buscando un trabajo en un hotel, pero no sabe hablar inglés, por ejemplo. Ahí tiene un problema. Capacitación. Entonces hay que fomentar todavía lo que es la educación bilingüe, por ejemplo. En este país debe de haber una educación bilingüe real, que la gente sepa hablar inglés. Entonces, muchas veces se gradúa un muchacho de turismo. Pero en Higüeya hay una incluso de ruso. Sí, no, no. Ahí, claro, hay escuela. Y yo hablé con el embajador ruso una vez, el otro, uno que estaba aquí anterior. Sí, sí, claro. Y me dijo, pero oye, hablé con un tipo de una cosa que vende y me habló en ruso y muy bien, me dijo. Sí, sí, sí. Yo le dije, pues lo aprenden en Higüey. Claro, claro que sí, tenemos de todo, de todo tipo de idiomas, pero todavía hay que fortalecer eso. Yo me encuentro con jóvenes que se gradúan hasta de licenciado en administración de empresa turística y van a un hotel buscando trabajo y muchas veces no consiguen un trabajo remunerado, un trabajo de calidad, porque vienen con el vacío de que no hablan inglés. Entonces, imagínate, el turismo de nosotros, el 70% norteamericano. Choletín, el tema de las reformas posiblemente acapar en la atención pública de diferentes sectores en el país serían los temas, quizás en este año, que marquen la tendencia. Y sobre todo, van a tener ustedes mucho trabajo en el Congreso Nacional. Esto podría provocar que temas y proyectos importantes en el Congreso Nacional quizás se releguen a un segundo o un tercer plano. ¿Cuál entiendes tú que serían las leyes y proyectos más importantes que deberían tratarse y darle mayor importancia en el Congreso Nacional? Mira, tú sabes que con la Constitución del 2010, 26 de enero del 2010, lo más trascendental de esa Constitución y lo más importante, que es la que tenemos actualmente, fue el cambio de Estado que se estableció en el artículo 7. Nosotros veníamos o somos un país de un Estado liberal y se cambió al Estado Social Democrático y de Derecho. Eso conlleva un cambio de la filosofía del Estado en sentido general, del tipo de gobierno. Entonces, eso conllevaba o conlleva de que haya un ajuste prácticamente en toda la legislación dominicana. Cuando yo vi eso, yo vengo del mundo jurídico, yo he sido profesor de la universidad, he sido profesor de la Escuela Nacional de la Judicatura, y juez, y ese ha sido mi mundo. Cuando yo vi que se produjo ese cambio de Estado, yo dije, bueno, va a haber mucho trabajo para los legisladores. Entonces, hay muchas leyes todavía importantísimas. Por ejemplo, el referéndum, que todavía es una figura para establecer lo que es la democracia participativa. Nosotros tenemos una democracia representativa, y el mundo ha ido... Bueno, ahí pudiera haber un candado al orden de esa forma constitucional. Sí, claro. Esa es una también de la forma, el referéndum. Pero el referéndum hay que establecerlo en una ley también, que lo establece la Constitución, pero no se ha hecho. Pero hay muchas leyes que hay que adaptar al nuevo Estado que tenemos con el Estado Social Democrático y de Derecho, para llevar eso de la teoría a la práctica. La ley de migración, por ejemplo, el Código Penal, la ley de migración, que tenemos una situación diferente tal vez hace décadas, como es esa ley. Bueno, ¿y usted qué fue juez? A propósito de eso, nosotros estamos normados por el derecho francés. En el aspecto civil. En el aspecto civil. Sin embargo, en términos de los códigos que hemos cambiado, nos hemos basado en algunas prácticas de derechos consuetudinarios. Del Estado de Inglés, que es el derecho a Closajón. ¿Cómo armonizar esos dos modelos? Porque son dos modelos diferentes. Lo que pasa es que en el ámbito civil todavía, nosotros estamos muy apegados al francés todavía. Se ha ido avanzando, se ha ido también tomando elementos de otro sistema jurídico. Pero ya en el ámbito constitucional, por ejemplo, estamos muy alejados del francés. Estamos más, tal vez más, acercándonos al anglosajón, a través de lo que son los precedentes jurisprudenciales. Eso es así. Pero el derecho dominicano todavía en el ámbito civil es eminentemente francés todavía. En otros aspectos, en el aspecto penal, en el aspecto constitucional, sí nos hemos ido pareciendo tal vez al derecho norteamericano. Bueno, Cholitín, gracias de verdad por sus planteamientos. Gracias por venir con nosotros y además, buena suerte en este nuevo escenario. Lo espera, ¿verdad? Usted lo va a ir bien porque usted tiene buen manejo y conoce mucho de las leyes. Y esto es importante. Señores, despedimos a Rafael Dulut, mejor conocido como Cholitín, quien es senador electo por la provincia de la Altagracia por el Partido Revolucionario Moderno. A ustedes, gracias por esa complicidad. Y la cita es mañana, nueva vez de 6 a 8. Muy buenos días.